Ok, Salmo 136, a continuación, en el asunto de, en teología, página 12, número 13, la misericordia de Dios. Ok, ahora, la gracia de Dios, gracia en la Biblia, quiere decir, recibir, recibir lo que no se merece. Gracias en la Biblia, es no recibir, o es recibir, lo que no se merece. Y misericordia, es que, no recibir, lo que sí se merece. ¿Ven la diferencia? Ok, gracia es recibir, lo que tú no mereces, es la salvación, amén. Y misericordia, el infierno que tú merecías, ya no vas a recibir, por la misericordia de Dios. ¿Ven? En Salmo 136, dice, alabá a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, 26 veces, no vamos a leer todo el versículo, aunque quisiera. Pero, 26 versículos aquí, en Salmo 136, dice, su misericordia, para siempre. Para siempre es su misericordia, 26 veces en Salmo 136. Y su misericordia es grande, mira, Salmo 57. Salmo 57. Su misericordia es grande. 57, versículo 10, porque grande es hasta los cielos, tu misericordia, y hasta las nubes, tu verdad. Ok, entonces, la misericordia de Dios es grandísima, amén. Dios es grande en misericordia. Mira, Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno, y perdonador, y grande en misericordia a todos los que te invocan. O sea, invocando al Señor, Él es grande en misericordia para perdonar, para perdonar tus pecados. Amén. Dios siempre está listo. Los de afuera, los católicos y los calvinistas, han inventado un Dios que siempre está ahí para tirar relámpagos. Por encima del hombre, por la más mínima infracción de la ley. No, Dios no es así. Él es grande en misericordia, no grande en juicio. Ahora, Él sí juzgará el pecado. No te engañes en eso. Ok, el Señor sí, Él juzgará el pecado. Pero envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, porque Él es grande en misericordia, Él quiere mostrarse misericordioso para con los hombres. Amén. Amén. Dios es amador de la misericordia. Mira, Miqueas 7.18. Miqueas 7.18. Uno de los menores profetas. Daniel, Oseas, Joel, Amos, Miqueas. Miqueas 7.18. 7.18. Dice la Biblia, que Dios como tú, que perdonas la maldad y que pasas por la rebelión con el resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. Dios ama la misericordia. Dios es grande en misericordia. Ok. No grande en juicio, grande en misericordia. Él quiere perdonarlos. Él mostró su amor en la cruz del Calvario. No es un Dios que está ahí dispuesto en el trono con ira y con listo y presto para tirar un relámbago para matarte. No, Dios no es así. Él da larga vida. Algunas veces notaste que hay algunos muy impíos que tienen larga vida. ¿Verdad? Y es porque el Señor les lleva suavemente. Él quiere mostrar su misericordia para con ellos darles oportunidad de salvarse. Amén. Dios es grande en misericordia. También grande en gracia, número 14. Grande en gracia, dándonos lo que no nos merecemos. Mira, Tito 2.11. Tito 2.11. Tito 2.11 dice la Biblia. Porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Todos los hombres. Mira eso. ¿Dónde está el calvinista en este versículo? En todos los hombres. ¿Verdad? Dios muestra todo su gracia, todo su amor para con los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Mira, por favor, Efesios 2.7. Efesios 2.7. Efesios 2.7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere mostrar sus abundantes riquezas de su gracia. Amén. Dios es grande en misericordia, grande en gracia. Mira 2.8. Versículo 8. Porque por gracia sois a vos. Por medio de la fe y esto no de vosotros es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para buenos hombres. Ahora, por gracia somos salvos. Ahora, nosotros los dispensacionalistas somos mal acusados en cuanto a la gracia porque dicen que nosotros decimos que la gracia no se actúa, no es activa la gracia durante las otras dispensaciones. Y nunca he dicho eso. Nunca. Nunca. ¿Ok? Gracia opera en todas dispensaciones. ¿No dice la Biblia que no hay gracia en los ojos de Jehová? ¿No es así? Amén. ¿Ok? Entonces, en todas dispensaciones opera la gracia. Pero, durante la dispensación actual en que vivimos nosotros, 2012, la gracia sola, junto con la fe, sin las obras, es lo que opera en nosotros para salvarnos. Pero, durante el Antiguo Testamento, era la gracia mezclada con obras. ¿Ok? ¿Veis la diferencia? ¿Ok? La gracia opera en todas las dispensaciones. Mira Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, versículo 24. 3, 24. Dice la Biblia. Dice Pablo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, sin obras. Por la redención que es en Cristo, en Jesucristo. Amén. Dios nos ha dado su gracia. Mira, vamos a tomar dos textos más en cuanto a la gracia. Salmo 84. Salmo 84. Y Santiago 4. Vamos a hacer una comparación entre estos dos textos. Salmo 84. Y Santiago 4. Dice 84, versículo 11 de Salmo. Dice, porque sol y escudo nos es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ahora mira Santiago 4. Santiago 4. Capítulo 4. Versículo 6. Versículo 6. 4, 6. Ahora Dios es nuestro escudo y Él da ¿qué? Gracia y gloria. ¿A quién? Los que andan en integridad. Entonces, Él es no solamente dispuesto a darnos gracia, sino también gloria. Más o mayor gracia. ¿Entiendes eso? ¿Ok? Entonces ya hemos recibido la gracia de Dios. Cuando nos convertimos a Jesucristo. En ese momento, tú recibiste la gracia de Dios. Pero Él está dispuesto a darte ¿qué? Aún más, o como dice aquí, mayor gracia. ¿Cómo? Andar en integridad. Entonces, nota que la salvación proviene por la gracia. Pero también los premios, los galardones, también provienen por la gracia. ¿Amén? 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 Ok. Su bondad. Ahora el número 15. Vamos a hablar de la bondad de Dios. Dios es bueno. Mira, Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Bueno, ahí voy a decir 50. 150. No, no. Broma. Salmo 100. Salmo 100. Versículo 5. 100. Versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y hasta en generación y generación su verdad. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Mira, Salmo 145. Salmo 145. 145. Versículo 9. Dios es bueno. Su bondad es tremenda y maravillosa. Versículo 9. Dice, bueno es Jehová para con todos. Hasta los impíos. Dios es bueno. Ellos no lo saben. No lo admitan. Ni les importa. Pero Dios es bueno para con todos. Ok. Para con todos. Y su misericordia sobre todas sus obras. Ok. Mira, actos 14. 14. 17. Actos 14. 17. Nuevo Testamento. 14. 14. Aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio. Bien haciendo. Bien haciendo. Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Llenando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Entonces, todo el mundo tiene una inquietud. ¿Y por qué hay de los que están sufriendo en países pobres? Déjame decirte. Que hay suficiente comida producida por los Estados Unidos para alimentar a todo el mundo entero. ¿No sabía eso? No. ¿Tú sabes que los Estados Unidos anteriormente se llamaban la canasta de pan del mundo? La canasta de pan. Es decir, que nosotros producimos suficiente para alimentar a todo el universo mundo. ¿Qué pasa? Los hombres impiden que no tengamos pan. Un ejemplo. Hoy mismo. Hoy es la que. El 11 de abril. El 11 de abril. Norte Corea. Está tirando un cohete. Así el cielo. Y la administración en Washington de Obama le amenazaron que si lanzaran ese cohete al aire, iban a suspender todos los envíos de alimentos que estaban enviando. ¿Ok? ¿Tú piensas que al liderazgo de allá de Norte Corea les importa eso? Ellos están dispuestos a dejar a todos sus millones de personas morir de hambre. Es el hombre que impide que no llegue el pan a las personas. A la gente. ¿Ok? El hombre. Nosotros estamos alimentando a Norte Corea, un país comunista. A Cuba. En este momento. ¿Saben de dónde proviene el arroz de Cuba? No de los campos de Cuba para nada. Déjenme decirte definitivamente que todo el azúcar y todo el arroz que recibe Cuba, que come Cuba, proviene de Texas. ¿No sabía eso? Es verdad. Es la verdad. Porque hay empresas aquí en los Estados Unidos que ya tienen el permiso legal de enviar todo esto y por ocho años han estado enviando montones de arroz, montones de azúcar. ¿Ok? Nuestro país, los Estados Unidos, estamos alimentados a todo el mundo. ¿Qué pasa? El hombre impide que las personas no tengan suficiente comida para comer y se mueren de hambre. De hambre, no por culpa de Dios, por culpa de los hombres, de los hombres impíos que están dirigiendo este mundo malamente. Ahora, nota ahí dos versículos más en cuanto a la bondad de Dios. Mateo 5.45. Y yo no digo esa cosa para hinchar a los gringos. No para nada. Pero déjenme decirte, este país tiene una historia y esa historia es una historia bíblica y cristiana. ¿Ok? Posiblemente hemos dado la espalda a Dios y estamos rumbo bajo. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Pero déjenme decirte, nadie puede negar la historia de este país, de este gran país, de los Estados Unidos. Es por eso que todo el mundo quiere venir acá. ¿Quién somos nosotros para negar esa historia? No podemos. No podemos. ¿Ok? Lucas 6.35 también nota ese versículo en cuanto a la bondad de Dios. La bondad de Dios. Ahora, siguiendo con página 12, letra C, la Trinidad. Ahora vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Ahora, es verdad que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Eso sí es verdad. Y eso, los testigos de Dios son grandes para decir, no, pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Bueno, tampoco existe en la Biblia el banco de santuario. Pero tenemos bancos en la iglesia. Estoy seguro que ellos tienen en sus salones de reino bancos en la iglesia. ¿Verdad? ¿Ok? Porque una cosa no es nombrado o titulado en la Biblia. No es uno decir que no existe la cosa. ¿Ok? La Trinidad sí existe. La palabra rapto no está en la Biblia tampoco. Pero sabemos que el rapto de la iglesia, el arreglamento de la iglesia se encuentra en todos los lados de la Biblia. ¿Ok? Yo prefiero más bien decir, no Trinidad, sino triunidad. Porque son tres en uno. Los testigos de Jehová van a decir, bueno, los cristianos que quieren defender la Trinidad dicen que es un misterio que no se puede entender, pero sabemos que Dios no es así. También eso es una mentira. Mira, 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 por favor, Timoteo. Primero de Timoteo. La Biblia, la misma Biblia, dice que es un misterio la Trinidad. ¿Amén? ¿Ok? No lo dije yo, lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, los testigos de Jehová, ellos pueden decir lo que les den la gana, pero somos creyentes de la Biblia, vamos a creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la Trinidad, la Divinidad es un misterio. Mira, 3.16 de Timoteo. Primero de Timoteo. Sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. Ahí la Divinidad. Ahí la Trinidad. ¿Ok? Cristo es Dios en la carne. Pero ¿quién puede y quién es capaz de entender hasta su profundo esa realidad? No. Hasta su profundidad, nadie es capaz de entender eso. Porque Dios, sus pensamientos son más allá que nuestros. No podemos entender todo lo que es Dios. Para dominar este libro dentro de la vida de uno, la vida promedio de uno, es imposible. Pero este libro es la mente de Dios. Y al conocer esta Biblia más, conoceremos más a Dios. Pero entender la Trinidad en todos sus aspectos es imposible porque la Biblia dice que es un misterio. ¿Ok? Ahora, la definición. Trinidad. Un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Ahora, hay muchas metáforas. Hay muchas ilustraciones que yo pueda dar. Por ejemplo, yo voy a dar dos ilustraciones. De la Trinidad. Ahora, la ilustración no capta toda la idea de la Trinidad. Es imposible. Pero déjame dar dos ilustraciones de la Trinidad. Número uno. ¿Alguna vez has visto una cadena, verdad? Y cadenas tienen eslabones. Vamos a imaginarnos de una cadena de tres eslabones. Esta cadena de tres eslabones es una entidad. Es unidad. Es una sola cadena. Pero tiene, ¿qué? Tres eslabones. Ahora, si tú rompes un eslabón de esta cadena, ¿qué pasa? La unidad de la cadena también se rompe. ¿Me entiendes? ¿Me explico bien? Ahora, eso no capta toda la idea de la Trinidad. Pero, si tú rompes uno de los tres eslabones de la cadena, ya la cadena no funciona. ¿Ok? Otro ejemplo. Yo soy una sola persona. Pero soy padre de mi hija. Soy marido de mi mujer. Soy hijo de mi madre. Una persona. Pero tres funciones. Tres operaciones. ¿Me explico? ¿Ok? Ahora, eso tampoco capta toda la idea de la Trinidad. Porque en la Biblia, las tres personas de la Trinidad, las tres personas de un Dios, operan aparte. Como si fueran tres personas individuas. Como si fueran tres dioses. Y eso es lo que quema la mente de los testigos de Jehová. Porque ellos no, ellos dicen, bueno, eso no tiene sentido. Sí, por supuesto, no tiene sentido. Tú no eres capaz de entender. Tú eres un ser finito. Y Dios es un ser infinito. ¿Cómo el finitismo va a poder entender el infinitismo? Es imposible. ¿Ok? Un Dios en tres personas. Unidad absoluta. Triplicidad absoluta. ¿Ok? Unidad absoluta. Y triplicidad absoluta. Dijo Tertuliano. Ahora, yo no soy grande para citar a los padres de la iglesia. Yo soy grande para citar la Biblia. Pero, dijo él. Es una buena ilustración. Dice Tertuliano que, dicen que Tertuliano fue el primero que utilizó el término Trinidad. Ahora, como dije, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero, por casualidad. Por casualidad. Y ustedes saben que yo no soy grande para creer casualidad. ¿Ok? Pero, por casualidad, la palabra Divinidad está en la Biblia. Y no solamente eso. Por casualidad, la palabra Divinidad aparece ¿cuántas veces en la Biblia? Tres veces. Por casualidad. ¿Ok? Actos 17, 29. Tres veces en la Biblia. Actos 17, 29. Esta es la Trinidad. ¿Ok? 17, 29. 17, 29. Siendo, pues, linaje de Dios. Nosotros. Los hombres. Abamos. Siendo, pues, linaje de Dios. No hemos de pensar que la Divinidad sea semejante o a oro o a plata o a piedra o a escultura de artificio o de imaginación de hombres. ¿Ok? Dios es más alto. ¿Ok? Su Divinidad es más alto. ¿Ok? La otra aparición de la palabra Divinidad, Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de él, entendidas son desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas. Se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad para que queden sin excusa. Entonces, el Dios que predicaba Pablo a los de Atenas, en Grecia, es un Dios invisible. Pero él manifiesta su divinidad por medio de la creación. ¿Amén? ¿Ok? Y la tercera aparición de la palabra Divinidad, Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. Dice, porque en él, Cristo, habita toda la plenitud de la Divinidad corporalmente. Eso es Jesucristo. Entonces, en Actos 17, 29, vimos el Espíritu. En Romanos 1, 20, vimos el Padre. Y aquí vemos el Señor Jesucristo. Divinidad. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a la Divinidad, estamos refiriéndonos a la Trinidad. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la Trinidad, hay los que históricamente han equivocado. Su creencia, en cuanto a la Trinidad, ha sido errónea. Errónea. ¿Ok? El primer error histórico, la primera erigía histórica, en cuanto a la Trinidad, se llama Sabelianismo. 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 También esto se llama modalismo. Y esto proviene de los años 250, hasta la fecha. Sabelius era un teólogo cristiano. Y ellos enseñan que la Trinidad no existe. Que Dios es una sola persona, actuando de distintas maneras, pero todavía una sola persona. ¿Ok? Es decir, que Dios es una persona singular e indivisible. Que solamente se manifiesta de tres modos. ¿Ok? Distintos. Pero eso es un error, porque Dios es un Dios en tres personas, no tres modos de actuar. Porque el Padre es una persona, y Cristo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona. Entonces, decir que las tres personas que son la Trinidad no existen, sino que Dios es una sola persona, actuando de tres modos distintos, eso es erigía. Porque en la Biblia vamos a ver que Dios es una persona, tres personas. ¿Ok? Eso se llama sabelianismo. Y esto, modernamente, este error o erigía, se encuentra en los grupos carismáticos que se llaman el Evangelio cuadrados. ¿Han oído hablar de eso? Levanta la mano. El Evangelio cuadrado. Four square. ¿Ok? Y ellos creen que hay un solo Dios, y ese solo Dios, ¿verdad? Por supuesto es Jesucristo, pero no son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que una sola persona, Jesús. ¿Ok? Pero eso es erigía. Niegan el Padre y niegan el Espíritu Santo. Dicen que es solamente Jesucristo. ¿Ok? Y esto, las erigías en cuanto a la Trinidad provienen de un intento del corazón humano a entender a su profundidad la Trinidad. Pero como dije, es un misterio. Tú no puedes entender la Trinidad en su profundidad. Es imposible. La Biblia dice que es un misterio. ¿Ok? Déjalo así. Es suficiente que Dios revela un misterio, la verdad de un misterio, sin poder entenderlo a su profundidad. ¿Ok? El otro error, la otra erigía, se llama arianismo. Y los arianos, los que creen en arianismo, y ariano, vivía en el año 300 después de Cristo. ¿Ok? Ellos creen que hay tres dios, pero uno es el gran dios, el dios todopoderoso. Y otro es un dios menor, que fue creado por el gran dios, el dios todopoderoso. Entonces, hay un dios todopoderoso, y otro dios poderoso, que fue creado por el dios todopoderoso. Pero eso también es erróneo, porque Cristo en ningún momento fue creado por el Padre. Cristo y el Padre son unos eternamente. Cristo no tiene ni principio ni fin. ¿Amén? Dios, Cristo es Dios eterno. ¿Amén? Y yo lo adoro exactamente así. Y yo nunca voy a decir que Cristo es un ser creado. Ahora, los que tienen esta erigía, modernamente se llaman los testigos de Jehová. Son grandes para este arianismo. ¿Ok? Los dos errores, ok, son heréticos. Muy heréticos. No estamos de acuerdo con estos dos errores para nada. Ok. Ahora, hablando primeramente de la unidad de Dios. Porque la Biblia habla de la unidad de Dios. ¿Ok? Y de ahí vamos a hablar después de la pluralidad de Dios. Tres personas. Ok. Primero, la unidad. Mira, deuteronomio. Deuteronomio 6. Entonces, la Biblia habla de los dos aspectos de Dios. Dios es unidad. Dios es pluralidad. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes engajar las dos cosas? Encuadrar las dos cosas. Tú no puedes. Tienes que creer en la Biblia. Somos creyentes de la Biblia. ¿Ok? 6.4. Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. ¿Ok? La unidad de Dios. Mira, Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Versículo 10. 43.10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí acaba con los testigos de Jehová, ¿verdad? Diciendo que hay Dios creado. Cristo es un Dios creado. Pero dice Jehová, no, después no habrá ningún otro Dios formado. Entonces, es elegir decir que Cristo es un ser creado. No, imposible. Hay un solo Dios, la unidad de Dios. Mira, 44. Isaías 44. Isaías 44.8. 44.8 dice, No temáis, ni os amendrentéis. No te hice huir desde entonces, y te dije antes de lo que estaba por venir. Luego vosotros sois mis testigos. Que no haya Dios sino yo, y que no haya fuerte que yo no conozca. Entonces, hay un solo Dios. Mira, 1 Corintios 8. 1 Corintios, estamos hablando de la unidad de Dios. Unidad de Dios. 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versículo 4. Así que, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay otro Dios sino solo uno. Un solo Dios. No, no hay, no hay un Dios grande y un Dios menor que fue creado. No, imposible. Ok, mira, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. 2.5. Porque hay un Dios, y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. Un solo Dios. Su unidad. Ahora vamos a ver la pluralidad de Dios. Página 13. Ok. Mira, Génesis 1. Génesis 1. El primer libro de la Biblia. Génesis 1.26. 1.26. Y dijo Dios, singular, hagamos, plural. Explícame eso, pastor. No hay explicación. ¿Ok? Es un misterio. Tenemos que creer la Biblia por fe. ¿No ven? Por fe. Isaías 6.8. Si fuera posible explicar esto, estoy seguro que Dios nos diera una explicación. Y él sí se explica en todos lados de la Biblia, pero hay que escudriñar la Escritura para conocer más de la divinidad. ¿Amén? Isaías 6.6. 6.8. Después de esto, oí una voz del Señor que decía, a quien enviaré y quien irá por nosotros. Dios hablando en singular y plural a la misma vez. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Entiendes eso? Eso no se puede profundizar. No. Es imposible entender. Se puede dar ilustración. Se puede dar explicación. Se puede dar por este lado y el otro lado. Este aspecto y la otra característica. Pero en fines de cuentas, la Biblia dice que es un misterio revelado por Dios. Y tenemos que esperar hasta que vayamos allá al cielo para entenderlo. Mira, 41.22 de Isaías. Isaías 41.22. Traigan y anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón y sepamos su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Está mal escrito esta citación, ¿no? No. No. Traigan y anúncienos. Hablando Jehová dice, anúncienos. Entonces, él se refiere en plural. ¿Ok? Anúncienos. Mira, Oseas 12. Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas 12. Oseas 12. Versículo 4. Y venció al ángel y prevaleció, lloró y rogóle. En Betel le halló y allí habló con nosotros, dice Jehová. Dios se refiere a sí mismo en plural. Ahora, en hebreo, la palabra que se traduce siempre en español, en singular, Dios. Esta palabra Dios en hebreo es Elohim, siempre en hebreo plural, pero se traduce singular. ¿Ok? Se traduce singular. Ahora, hay varios pasajes en la Biblia donde hay dos personas de la Trinidad que son mencionadas. ¿Ok? Mira, Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, tu Dios, con aceite de gozo, más que a tus compañeros. Hay dos dioses. ¿Ok? Pero son dos personas de la Trinidad, de la Divinidad. ¿Ok? Mira, compara eso, compara ese texto, Salmo, con Hebreos 1. Mantén tu dedo en Salmos y mira Hebreos. Mantén tu dedo en Salmo y mira Hebreos 1. Hebreos 1. Dos personas de la Trinidad mencionadas. 1, 8 de Hebreos, más al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de rectitud, el centro de tu reino. Él está citando Salmo 45. Entonces, Cristo se refiere, David se dirige a Cristo como siendo Dios y hablando de su Padre como también siendo Dios. Dos dioses en el mismo pasaje. ¿Ok? Mira, otro ejemplo de esta, de esta cosa. 110, dos personas mencionadas juntos. Dos personas de la Divinidad mencionadas juntos. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, Asiéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por el rado de tus pies. Eso es Jehová hablando a su Hijo. ¿Ok? Dos personas de la Divinidad mencionadas juntos. Mira Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 2. A los San Cristos que están en Colosas, gracias a vosotros, Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Dos personas de la Divinidad mencionadas juntos. Ahora vamos a ver tres personas mencionadas juntos. La Trinidad, Isaías 48. Isaías 48. Dice Isaías, Ha llegado a mí o visto. Desde el principio no hablé en escondido. Desde que la cosa se hizo, estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me ha enviado y su Espíritu. Versículo 17. Así dijo Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Eso es Jesucristo. Tenemos el Padre Jehová. Tenemos a Cristo Jehová. Y el Espíritu, mencionado en un solo pasaje. Tres personas de la Trinidad. Mateo 3. Mira Mateo 3. Las tres personas de la Divinidad mencionadas juntos. Mateo 3.16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía. Ese es el Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces tenemos el Espíritu de Dios descendiendo como paloma. Tenemos a Jesucristo siendo bautizado por Juan Bautista. Y la voz del Padre hablando del cielo. Los testigos de Eva dicen que la Trinidad no existe. Mateo 28. 28.19. Por tanto, ir enseñada a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre. El Dios grande. El Dios creado. Y el Espíritu Santo. Su fuerza activa en el mundo. No. Son tres personas. Ok. Porque las tres personas aquí tienen nombre. Una fuerza activa no tiene nombre. Ok. Una fuerza activa es una fuerza activa. Ok. Como electricidad. Tú no dices a la electricidad. Ok. Tu nombre es electricidad. A las luces que están corriendo. Ok. Tú se llamas Juan. Y tú se llamas Pedro. Y tú se llamas Rigoberto. Y tú se llamas. No. Ok. Una fuerza activa no tiene nombre. No es nombrado. Pero aquí las tres personas de la Trinidad tienen nombre. Mira Juan 15. Juan 15. Tenemos tres versículos. Más que vamos a ver. Y terminaremos. 15. 26. 15. 26. Pero cuando viniera el Consolador. El cual yo os enviaré del Padre. Es a saber el Espíritu de verdad. El cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Entonces Cristo está hablando. Él habla del Consolador. Eso es su nombre. No es una fuerza activa. Es una persona. La palabra aquí Consolador tiene la C mayúscula. Tú no vas a decir una fuerza activa. Tú no vas a nombrar a una fuerza activa con letra mayúscula en su nombre. No. Imposible. Esto es Dios. Consolador con C mayúscula. Es Dios. Espíritu de verdad. Y el Padre dará testimonio de mí. Ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira 2 Corintios 13. 2 Corintios 13. 14. La gracia del Señor Jesucristo. El Dios creado por supuesto. Según los testigos de Jehová. Y el amor de Dios. El Padre, el gran Dios. Y la comunión de la fuerza activa sea con vosotros. Amén. No. Son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O creemos la Biblia o no creemos la Biblia. Decida tú. Ok. Vamos a creer la Biblia. Por supuesto. Y no vamos a creer a los testigos de Jehová. Que están embarcados. Déjenme decirte que no todos los payasos están en el circo. Primero de Juan 5.7. Algunos han escapado. Ok. Se llama el testigo de Jehová. Primero de Juan 5.7. Porque tres son los que dan testimonio. ¿Cuánto? Tres. Dicen. En el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Yo veo ahí tres. Ok. Y no son Dios. Y Dios creado. Y fuerza activa. No. Son Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora los testigos de Jehová. Han quitado ese versículo de su Biblia. Si tú recoges una Biblia de los testigos de Jehová. Ese versículo fue borrado por ellos. No existe la Biblia de ellos. ¿Por qué? Porque niegan la Trinidad. Niegan la divinidad del Señor Jesucristo. No quieren recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso digo que ellos. Bueno. Alguna vez. Alguien me preguntó. Y hermano Jeff. ¿Son salvos los testigos de Jehová? Los que llegaron a ser testigos de Jehová. Ya habiendo sido salvos. Si son salvos. Porque no se puede perder la salvación. Pero los que fueron criados en esa religión blasfemadora. Ok. Por supuesto no son salvos. Es imposible. Porque tú no puedes ser salvo. ¿Qué dice Romano 19? Que si confesares con tu boca. ¿Qué? El Señor. Al Señor Jesucristo. Ok. Tú tienes que creer que Cristo es Dios. Y si no crees que Cristo es Dios. Tú no puedes ser salvo. Ok. Preguntas. Preguntas.